Había un artista, cuando yo estaba muy chiquita, ya había muerto. Se llamó Rodolfo Valentino. Entonces, yo ya más grandecita, por allá a los 11 años, estaba en una despertina, pasaron una película y le dije yo a una señora que estaba sentada junto de mí, ¡ay, qué señor tan bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama ese señor? Me dijo, se llamaba Rodolfo Valentino, mi hijita, pero hace muchos años él murió. Entonces, yo empecé a rezar por Rodolfo Valentino. Todas las noches yo rezaba por Rodolfo Valentino para que Dios lo ayudara, para que su espíritu estuviera feliz, tranquilo. Y soñé una noche que vino un señor a mi casa y me dijo que, si yo, que entró a hacerme una visita, yo no, era una persona desconocida y tenía un maletín en la mano, me dijo, ¿tú sabes jugar parqués? Dije, no, no sé jugar parqués. Entonces dijo, y yo, yo te voy a enseñar. Y sacó del maletín el parqués y me empezó y me dijo, mira, los trucos son esto y esto y esto y esto y esto. Y ahora me voy, me voy. Cuando se fue a la puerta, abrió los brazos y era Valentino. ¿Eso era un sueño? Un sueño. Yo quería una muñequita, muy baratica. Yo fui una niña muy pobre. Yo soy hija del pueblo. Entonces, esa muñequita yo la quería. Y una niñita vecina me llamó al día siguiente. Era sábado. Me dijo, nena, ¿por qué no vamos a jugar muñecas y todo y jugamos? Dije, ¿tú sabes jugar parqués? Dije, no, yo no sé. Dije, me acordé del sueño. Dije, yo sí sé. Y empezamos a jugar y me gané la plata de la muñeca. ¡Ay, qué bien! Muy bien, muy bien. Otro regalo para mí no puede ser. ¿Y es? ¡Un juego de parqués! ¡No, qué lindo! Este es el parqués. Pero mira quién está en el parqués. No estás aquí en el cielo. Y aquí, ¿quién está? Rodolfo Valentino. Ahí está. ¡Qué emoción! No, me dé un besito. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Y aquí están las fichas. Mostrémoselo a la cámara de charria. Aquí está Esthercita, en el centro, en el cielo. Y aquí está Rodolfo Valentino. Nosotros sabíamos de esa historia y te mandamos fabricar este ácido. ¡Qué cosa tan bella! Y yo no tenía ni una foto de Valentino. Esta es la primera que tengo. Pues la tienes en el parqués de Valentino. ¡Qué cosa tan linda! No, no, Valentino, que era como un José Gabriel de la época. ¿Era como qué? Como un José Gabriel de la época. No, hombre, que va, era mucho más. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Esthercita! Bueno, entonces... Y te traigo otro regalo. Yo te traigo... Voy a llegar aquí muerta de los regalos. Tu vasito de yo, José Gabriel. ¡Ay, de yo, José Gabriel! Para que tengas en Barranquilla. ¡Ay, qué lindo! Vean ustedes las cosas tan bellas que uno se lleva de aquí. ¡Qué maravilla! Yo sé, yo sé Yo sé que mucha gente Me está envidiando en este instante Te está envidiando Te están envidiando en este instante, sí señor Y vienen más regalos Porque sé Que otra de tus grandes pasiones ¿Qué es? ¿O qué son? No sé Los postres Es verdad Es verdad Y te he traído con charria La colección más completa de postres de Barranquilla Hecha para ti ¿Cómo hago yo para cogerme eso? Y ahí llegó charria No, no hay derecho No hay derecho No hay derecho Esto se llama las alegrías A ver, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Esto se llama alegría Esto se llama caballito Caballito Esto se llama Cocadita Cocadita de leche ¿Y esto? Esta es cocada de panela Con coco Hay para que se les ague la boca Porque esta está tan divina ¿Qué más, Esthercita? Estos son lo que llamamos allá dulcecitos 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 Bolitas Bolitas A vender Usted me perdona Pero a mí me gusta mucho esto ¿Qué más hay ahí? Aquí viene a venir ¿Cómo se llama esto, Esthercita? Alegría Alegría Una alegría Una alegría Para ti Muchas gracias Pero cómetela enseguida Tengo que pasarla con agüita servida en ese vaso que le regalaron que es Pointer Ahí se lo quiere expresar Es de Pointer Claro Es lo mejor para elementos promocionales Es de la marca Pointer Esto Pointer Sobre todo las brevas Las brevas con Arequipe Ay, sí Lo máximo Lo máximo Bueno, Esthercita Esto no lo vamos a poder comer ni tú ni yo ni nadie Ni siquiera César Mora No, no, no Nada Y se lo vamos a regalar aquí al público Ahorita lo vamos a llevar Me parece fantástico Estás bien Estás tranquilo Tranquilo que uno también dice mentirita Entonces esto va ¿Quién lo va a hacer? Ya verás Es que te tengo otro regalo Porque sabes que descubrí ¿Por qué botaste las cédulas? ¿Por qué? Porque tú no tienes edad Esthercita Jamás Y yo pienso que tú no tienes edad ¿Sabes por qué? Porque tú has tomado toda la vida el famoso Imedín Que es lo de la piel Que en Barranquilla también lo están tomando ya Imedín Que son unas pepas danesas Te comes dos cada día Y eso te pone la piel con la que tienes A lo fantástico ¿Cómo no creería que tú tienes 45 años? ¿Cómo en ti? ¿Tienes 40? ¿Cómo en ti? Cuando cumplí los 50 Dije ahora no cumplo más Y no he cumplido ¿Por eso? ¿Por eso te quedaste ahí? Ya hasta aquí Desde ahí es que estás tomando tu Imedín Ay, te regalo lindo Todos son lindos Todos son lindos Todos son lindos Pero ahora quiero Porque yo nunca había regalado tanto En un programa como este Que tú nos regales Sí La última canción que compusiste Y es una canción muy bella Y es una canción a Colombia Es una canción a Colombia Ustedes están muy acostumbrados A que yo les cante mucho a mi tierra Barranquilla He nacido para cantarle a mi tierra Pero ahora mi corazón se abre Ante toda la pena que tiene Colombia Yo no me quiero dar por vencida Yo espero Yo estoy llena de esperanzas Que nosotros Esto va a cambiar Algún día Quién sabe si no mañana Algún día Entonces este es un mensaje Que yo mando en esta canción Para La gente del mundo Que cambien la imagen Que tienen de Colombia Perfecto Que la cambien Nosotros todavía sabemos cantar Todavía sabemos soñar Todavía sabemos esperar Esta es mi canción Se llama Amigos de cualquier lugar del mundo Yo te invito a que la cantemos aquí Sentada A capela Sí, a capela Siéntate ahí La letra es muy especial La letra es la canción Es un bolero que tiene algo de balada Por ahí va Y lo he hecho así Para que sea mucho más accesible A la gente de afuera Dice así Amigo de cualquier lugar del mundo Si te han dicho que Colombia morirá Que se apaga entre naufragios Y entre espantos Entre sangre y entre llanto Y que hay gente que se va Amigo de cualquier lugar del mundo Yo te digo que no es cierto No es verdad Que a pesar de tantos odios y anatemas Tanta lucha y tantas penas Las vamos a superar Muy bien Muy bien Muy bien Todavía en mi tierra surgen rosas Todavía un rondar de mariposas Todavía el sentimiento y la poesía Todavía una ilusión en cada día Todavía los caminos de esperanza Y el soñar con rosadas primaveras Y el soñar con rosadas primaveras Y unas manos que levantan las banderas De la paz, de la unión y la confianza Amigo Muy bien Muy bien Amigo Si te han dicho que Colombia acabará Te juro que no es cierto Esa no es la realidad Porque un día las campanas del amor repicarán Y Dios enviará un lucero Que a mi patria alumbrará Muy bien Muy bien este tipo Pues Esthercita Difícil expresarte Lo contento que estuve aquí contigo De verdad Ay gracias Me encantó conocerte personalmente He sido desde luego un gran admirador No solamente de ti Sino de todas tus canciones La Guacherna y todo esto Que es más Como nos tenemos que ir desafortunadamente Nos vamos a ir cantando Los invito La Guacherna Pero yo quiero pedirle a este público Que le demos el último Gran aplauso A Esthercita Porero Animando a la gente E invitándola a romper con la rutina De todo un año de trabajo y seriedad Para dar rienda suelta A los placeres y la diversión Y delante de todos Encabezando la multitudinaria caravana Esthercita Porero La novia de Barranquilla Motor y alma de la Guacherna Gracias por ver el video Y constituyendo a la luz aPEA